Metro Goldemiller presenta ¿Qué más aquí estás? Hoy aquí en este tipo de videoblog Vamos a por fin, por fin, por fin Hablar sobre terapia para troles ¡Uh! Lo que tanto estábamos esperando, sí En este primer capítulo de esto de terapia para troles Que bueno, antes lo había llamado terapia para ogros Pero no son ogros, son troles Son troles Como primer capítulo vamos a hablar sobre los tipos de troles El primer tipo de troll es este troll reprimido El que todo mundo anda pisoteando El que todo mundo anda peleándole El que todo mundo anda arrastrándolo por el suelo Este tipo de troll se llama el reprimido Y vamos a ver el fin ¡Ah! ¡Qué verraquera! Y otra vez ahí en ese verraco computador Tragando, ¿qué le he dicho? ¡Mire ese desorden! ¡Qué fastidio! ¿Qué ha hecho por esta casa? ¡Qué mamera! ¿Ya lavo la lusa? ¿Por qué no he visto nada? ¡Mire ese desorden que hay! ¡Miren esas notas! ¡Es que usted qué hace! ¡Dígame qué hace! ¡Usted no tiene que trabajar! ¡No tiene que hacer nada para sacar estas notas tan asquerosas! ¡Qué fastidio! Y ahí siempre he pegado ese verraco computador ¿Eso qué va a hacer por usted? ¡Dígame qué fastidio! ¡Usted es muy boba, brutica! Yo no sé cómo puede tener una hija como usted ¡Uy! ¡Qué fastidio mi mamá! Yo ya no sé qué hacer ¡Qué mamera! ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Ah! Ya sé, me voy a esquitar en YouTube Con esos bobitos que siempre andan subiendo videos Miremos a ver qué tal es esta porquería ¿Qué tal ese colorcito? ¡Qué caro! ¿Qué tal esos mariquitas? ¡Qué fastidio! Y esas blusas que no les da pena Voy a comentar esta voz Este troll está muy reprimido Este troll quiere desquitarse con cualquier persona Y cómo no, preciso se desquita con nosotros Con Sadako Producciones Que hacemos buenos videos Bueno, no tan buenos, pero sí diviertos El segundo tipo de troll El segundo tipo de troll Que nosotros aquí en Sadako Producciones Estuvimos investigando Es el incipio mental Y ustedes saben, chicas No les gustaría tener A un incipio mental A un Un incipio mental Como novio Porque pasaría lo siguiente Incipio mental No, porque perdió Colombia No, pero Jamesito Ay, Jamesito está muy bueno Estuvo muy lindo, muy lindo ¿Y el penalti se escupió? Esperen, esperen que les voy a contar un chiste Mire que había una vez un muchacho que era tan granudo Tan granudo Que las amigas le daban el pez en la boca ¿Cómo así? Grano Boca No logro entender Bueno, riámonos para que nos den cuenta ¿Qué? No, pero si acá estamos comos ¿Qué? 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 Pero qué bobada es esa Yo no le encuentro gracia Qué bobada es esa Vamos a criticarlos El siguiente tipo de troll Es el buscapleito Sí, señores El buscapleito es aquel tipo de troll Que con todo mundo quiere meterse Con todo mundo quiere andarlo trolleando Es algo muy parecido a el tamal Bueno, no hablemos sobre el tamal Porque ese es un troll de trolles Pero sí vamos a empezar a decirles A ese tipo de trolles Que bájenle Bájenle porque Están que pelean con todo el mundo Y todo el mundo No responde de la misma forma Así que vamos con el otro tipo de troll El pleitonero Permiso, niña Permiso, niña No sé por qué me empuja ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No sé por qué me hace eso Si no me ordenan ¿Qué le pasa? ¡Pues falta! Mira ¡Y usted qué me mira! No, no! ¿Y qué no me sigo mirada? ¡No, no! Vamos a quitar Con alguien de Youtube Y bueno muchachos, aquí se nos acaba el vlog de tipos de troles Si quieren comentarnos, si quieren darnos ideas de que otros tipos de troles les han llegado a ustedes Son troles, troles, vamos a hablar Troles, críticas, son personas que critican mucho, son personas que nada les parece bien Que no apoyan a hacer críticas constructivas porque hay troles de troles ahí Personas críticas que son críticas constructivas, las cuales uno toma muy bien Y claro pues tiene que hacer sus correcciones, ¿no? Los troles son personas que solamente están ahí, 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 dándole, dándole A ver si esa persona se desanima moralmente, si esa persona deja de estar haciendo videos Pero no, con sadacoproducciones los troles no van a generar esto Así que bueno sadacistas, nos vemos en el próximo video Si es que hay un próximo test de terapia para troles Bye